Ahora 39 minutos, dale, dale, ya llegaste, dale, dale, ya está. Fuerte el aplauso para el corredor, fuerte, fuerte el aplauso. La verdad que con la pandemia no se hicieron las maratones que veníamos acostumbrados. En esta oportunidad se juntaron dos eventos importantes, que son los 21 kilómetros y los 42, con una fora del 30%, con todo un armado de protocolos para la salida, para la llegada, donde tratamos de aglomerar la mayor cantidad de gente posible. Realmente muy contentos porque se ha cumplido, la largada fue muy prolija, los atletas llegan, tienen su medalla, su gator, y en realidad tratamos de que se quede lo menos posible acá en la carrera. Una cuestión muy esperada y muy importante para la ciudad porque también tuvimos en este fin de semana, que no es largo, un 100% de ocupación hotelera en todos sus niveles, con el foro de la bicicleta, con este evento, así que muy contentos, porque aparte tenemos un evento de la ciudad, tenemos un evento turístico que ayuda a todos los comercios gastronómicos y hoteleros. Bueno, Luzmira, la primera mujer en ganar. Sí, la verdad que estuve muy emocionada. En el 2019 debutaba acá, me abandoné en el kilómetro 21 y me quedé muy mal. En el mismo año fui a Buenos Aires y hoy quería la revancha. La verdad que fue una carrera muy dura, puntié del primer kilómetro hasta el último y fui muy sola, así que mentalmente fue muy dura y feliz porque bajé cinco minutos. Bueno, ¿te preparaste mucho para esta ocasión? La verdad que sí, muy duro, porque empecé a trabajar además en la mitad de la preparación y nada, hacía un esfuerzo enorme para estar. Así, muy feliz estoy. Bueno, vos de muy cerquita de acá, de San Nicolás, vino gente a apoyarte. Sí, soy de San Nicolás, pero corro para Rosario. Hace, desde que comencé con el atletismo me federé acá porque mis entrenadores eran de acá y ahora Leandro Gelfi, que seguro que lo conocen, desde lejos me ayuda muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.